Oye, Petruya, ¿quieres agregar algo al podcast? Ya, 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 me vas a pegar la llorata y no voy a... Voy a andar igual que tú. Voy a andar igual que tú. ¡Ay, bonita! ¡Uy, chiquito! Déjame a listo, entonces. ¡Ay, la meto otra agua! ¿Quieres otro? Sí, pues, ¿por qué me andas poniendo sentimental, v*****? No, pues yo no fue, ya te dije. No, pero ¿qué más preguntan ahí? No, ya nada. Ya acabó. Ya, ya acabó. No, no que eres muy famosa, v*****. No voy a ganar ni pinche 20 pesos, v*****. Ni dos dólares voy a ganar contigo, v*****. ¡Ay, a ver, v*****! A ver, compa. Lo que no quieres ganar más. ¡Andy! ¡Andy, híjole! Mira, mira. ¡Ay, v*****! ¡Salud! A ver, pah, un poquito bien. A ver, déjame... Ahí, tómelo. ¡A ver, tómelo, tómelo! Ya se le ando, joven y p*****. Sí. Ah, no sé cómo estás conmigo ahorita. Hijo, si se sumaba a la mañana otra vez, a la v*****. ¿Qué? Su p***** madre. Está bueno, fíjate. No, pero no lo había probado. ¿Eh? Sí, yo, pero yo, la neta, tequila casi no. No, está bien bueno. Es que es el mejor tequila. Te lo voy a regalar para que te lo lleves. Esa fue su ch*****. O no. O te voy a hacer un mal, ¿verdad? No, ¿por qué? Pinche vieja alcohólica la v*****. No soy alcohólica, v*****. Si te lo doy, te vas a poner grave en el camino. ¿Por qué me voy a poner grave? No, pues no sé. No, no. ¿Te lo quiere llevar? ¿Me has visto grave tú o qué? ¿Qué prefieres? ¿Cien mil bolas? ¿Esta o esta botellita? Abre, abre, ¿qué más? No, no. Espérate, mija, pues si ni que fuera variedad. No, pues tú estás poniendo. Yo necesito ver la variedad. No, ahí te va. Así. Cien mil bolas, ¿no? Y el tequilita. ¿Qué te llevas para tu casa? Ninguna de las tres. ¿Por qué? Pues mejor me voy a dormir a la casa a la v*****. ¿Por qué? No. Si me diera cien mil pesos, con los dobles, nobles que soy, los voy a repartir a la v***** ahorita con todo lo que me atrevese. Ahorita aquí, o jodidos a la v*****, los voy a repartir. ¿El tequila? Me lo voy a tomar en la casa. Solita, a gusto. Por la bronca que traigo. Solita, en ese cuento. Y la v***** esa, necesito estar al cien para poderla gozar. Esta madre te va a curar todos los males, mi hija. ¿Cuál? Esta. ¿La verguita de metro? Sí. Ay, cuantos chingales, pues vámonos de una vez. ¡Córtale a la v***** ahí! Porque anda que es cuantos chingales. Anda como un chacuaco. No, no. Puro humito te sale. No. ¿Te estás quemando, pues? Y lo más con el pinche teclita ese. ¿Cuántos chingales? ¿Compares? Ahorita me voy para Matlón otra vez, ¿no? Sí, se me va con Matlón. Vaya para allá. No, voy a ir a ver el amor de mi vida. ¿Quién es? Te valga m*****. Uy, no. Pues perdóname, señora. ¿Aquí te vas esperando afuera ya como el rey? Sí.